Todo vale dentro de los sueños Poder volar, respirar bajo el agua Verte en la mente solo con la mirada Atravesar paredes como un fantasma ¡Veamos ahí! ¡No puedes! ¡Veamos ahí! ¡No puedes! ¡Veamos! ¡Veamos! ¡Veamos ahí! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Veamos! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! Estrella una canción, si me hace asesor En el momento de sentirnos hijos La alegría y el amor, sonrisas de amor Una mesa vacía, no pongo maquillita Las células van con las cartas, las mujeres van cerrando el fin La alegría y el amor, sonrisas de amor Siéntate, la noche está servida Obede cerca de un día Si tenemos una silla Las copas esperándote Siéntate, la noche está servida